Mi nombre es Yueli Pulido, vivo en Florence, Kentucky, y me vacuné porque no quiero morir por COVID. Así que te aliento, vacúnate para ti, para tu familia, para protegerlos, a todos a tu alrededor. Vacúnate. Te vacunas, te proteges a ti, te proteges a los demás, y ya puedes hacer lo que hacías anteriormente. Gracias por ver el video.